Se me ha parado el corazón De tanto usarlo Y se ha quedado una canción a la mitad Cuando la encuentres guárdala como un tesoro Mi canción sin terminar Hoy sigo vivo en el sonido de tus labios No me habré ido si se me escucha cantar Quiero que acabes lo que yo ya he comenzado Mi canción sin terminar Tengo millones pero la última es la buena La que por fin decía todo sin hablar La que te dejo escrita junto a la nevera La que te dice lo que te vine a contar Te dejo la banda sonora que inventamos Para que tú sigas haciéndola sonar Trata de hacerlo como yo ya te he enseñado Sin pensar en nada más Tengo millones pero la última es la buena La que por fin decía todo sin hablar La que te dejo escrita junto a la nevera La que te dice lo que te vine a contar Tengo millones pero la última es la buena Tengo millones pero la última es la buena La que te cuenta que te quise hasta el final Tengo millones pero la última es la buena Tengo millones porque la primera es la buena Tengo millones pero la segunda es la buena Tengo millones pero la segunda es la buena Gracias.